Mientras tanto, vamos a continuar con el presidente de los industriales de Herrera, Antonio Taveras Guzmán. Él rechazó el lanzamiento oficial de la precandidatura del expresidente Leónel Fernández el pasado domingo. El empresario además lamentó que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, afirmara que dicho lanzamiento no fue proselitista, ya que se realizó bajo techo. ... fuera de los plazos de campaña que establece la misma ley. Pues ya esa ley empezó a incumplirse, pues ya hay candidatos que se están lanzando a una campaña fuera de tiempo, pero eso es mucho más, la Junta lo ha acabado de justificar y eso no puede ser. La Junta se está ilegitimando cuando acepta violar la ley. El Ejecutivo se expresó tras esa entidad realizar su acostumbrada tertulia en un hotel de la ciudad de Santo Domingo, esta vez teniendo como invitado especial al expositor colombiano Rolando Roncan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!